Y guardaespaldas de NCT Dream le fractura las costillas a un afán. Se ha reportado que en la última aparición en el aeropuerto de NCT Dream, los chicos se dirigían para un horario en el extranjero, mientras que un guardaespaldas empujó un afán para que respetaran el espacio personal de los idols. Y se ha reportado que le fracturó las costillas. Se reveló que la chica tomará medidas legales contra el guardaespaldas. Pero ¿tú qué opinas acerca de esta situación? ¿Piensas que el guardaespaldas hizo bien por tratar de cuidar el espacio personal de los idols? ¿O piensas que fue demasiado lejos al aventar a la chica? Y Jenny deslumbra con su aparición en el Festival de Cannes. Rosé también fue vista en el Festival de Cine de la semana pasada, donde asistió con un precioso vestido de Sam Lauren. La idol estaba junto al actor australiano Troy Sivan, donde incluso se pudo apreciar cómo Troy permaneció al lado de Jenny en todo momento, un gesto que emocionó a muchos de sus fans y molestó a otros pocos. Jenny lucía muy feliz y emocionada junto a los demás miembros del casting de la esperada serie de HBO The Idol, donde sin duda alguna deslumbraba con su presencia y elegancia. Con este evento, Jenny una vez más ha demostrado su influencia a nivel global. Muchos expertos han especulado que la serie será todo un éxito en su mayor parte gracias a la aparición de la Idol, que cuenta con una millonaria cifra de seguidores alrededor del mundo. ¿Y el dormitorio de Berry Berry estaba tan sucio que fue rechazado por un experto en limpieza? A pesar de que muchos idols son estrictos con las reglas de limpieza, aún así intentaron ocultar por varios miembros del grupo, puesto que no estaban de acuerdo que estas cosas se supieran. Jung-ho y Jung-hoon intentaron negar esta revelación por parte de Kang-min, pero todo fue en vano luego de que Jung-sian los callara con una broma. Se han acostumbrado a vivir en un contenedor, haciendo que Kang-nin expusiera el caso que se vivía en el dormitorio. Después de esto, el idol reveló que fue necesario contratar un limpiador experto para que les ayudara a organizar el dormitorio, pero para este desafortunado caso, los chicos, el experto se negó y se marchó. Después de decir esto, Jung-ho le hizo un recordatorio a Kang-nin donde gritó Somos idols, acto seguido los demás miembros de la agrupación decidieron intervenir e impidieron que el miembro más joven siguiera revelando información innecesaria. Al final todos los miembros rieron e hicieron bromas sobre la situación que vivieron en su dormitorio. También admitieron que el desorden era demasiado para una sola persona, resolviendo así, para ellos mismos. Era tanto el caos que se tardarían de 3 a 4 horas para terminar de limpiar y organizar la habitación entre los 7 miembros del grupo. Elisa de Blackpink y V son vistos en esta foto. En una celebración llena de estrellas, la supermodelo Naomi Campbell organizó recientemente una lujosa fiesta de cumpleaños que reunió a algunos de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento. Celebridades como el rapero Future, la actriz Bang Min Bing, Colin Keppernich, entre otros. Entre las primeras celebridades, los idols Lisa de Blackpink y V de BTS robaron el espectáculo luciendo hermosos atuendos de Celine. Los dos idols se robaron el centro de atención ya que ambos exudaron su presencia elegante y carismática en el evento repleto de estrellas. Los internautas quedaron impactados comentando. El aura de V no es una broma. Lisa se ve deslumbrante y sus atuendos no se parecen a la ropa de Celine. Parece que lo reformaron. Se ven tan increíbles. Ambos de ellos son increíbles. V es V. V es tan guapo pero también emite vibraciones increíbles. V se ve realmente bien con ese atuendo. Lisa se ve tan hermosa. Y no creo que haya ido a la fiesta de cumpleaños de Naomi Campbell. Entre otros comentarios. ¿Crees que a esa ropa no le hayan hecho modificaciones? ¿O crees que haya sido modificada? Pues recordemos que a los idols siempre sus estilistas les hacen modificaciones para que se vean más únicos. Así que posiblemente esa ropa no la puedas encontrar literalmente así. Si es que están un poco modificadas. ¿Pero tú qué opinas? Y Kofise revela que Jungkook es el idol Hallyu más querido en varios países. El ministro de Cultura, Deportes y Turismo de Corea, la Fundación Coreana para el Intercambio Cultural Internacional, Kofise, ha publicado la encuesta Hallyu en el extranjero del 2023. Este estudio integral resume las experiencias culturales coreanas de 25.000 personas entre 15 y 59 años en 26 países. Desde el 11 de noviembre del 2022 hasta el 7 de diciembre del 2022, la diversidad geográfica de la encuesta incluye naciones como China, Japón, Taiwán, Tailandia, Indonesia, Malasia, India, Vietnam, Kazajstán, Australia, Estados Unidos, Canadá, México, Brasilia, Argentina, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Rusia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Sudáfrica y Egipto. La investigación tiene como objetivo estudiar las tendencias de qué tan conscientes están las personas sobre la ola coreana, también conocida como Hallyu, y cómo interactúan y consumen contenido coreano en varios países, medir los factores clave que pueden comparar qué tan popular es el consumidor de contenido coreano en cada país. Esto ayudará a sugerir políticas proactivas para garantizar que la popularidad del contenido coreano se mantenga fuerte y que el mercado siga creciendo a nivel mundial. Evaluar el estado actual y el crecimiento futuro de la ola coreana investigando qué tan bien se reconoce y consume el contenido coreano y el impacto que tienen los consumidores fuera de Corea. Para recopilar y analizar datos sobre consumidores en el extranjero que necesitan las empresas relacionadas con la ola coreana, estos datos serán cruciales para ayudar a estas empresas a planificar sus estrategias en el extranjero. Jungkook, con su perdurable popularidad mundial, logró el primer lugar como el idol del K-pop más querido en siete países, una distinción que no tiene ningún otro idol del K-pop. Este logro también lo coloca tercero entre los artistas solistas coreanos, después de que Psy y IU, de renombre internacional, además Jungkook aseguró su posición en el top 5 de estrellas Hallyu, una lista que también incluye a su propio grupo BTS, en particular BTS, emergió como el artista Hallyu más popular en 23 de los 26 países encuestados. El informe también nombró a la banda sonora y la actuación de la Copa del Mundo de Qatar de Jungkook como uno de los principales eventos y temas relacionados con la ola coreana. Jungkook, quien continúa ganándose el respeto y el reconocimiento día a día de todos en la industria, aún no ha alcanzado su punto máximo ya que su álbum debut en solitario aún no se ha lanzado. ¿Y V se reencontraría con Jennie de BLACKPINK en París? ARMY y BLINK están discutiendo la gran posibilidad que hay de que ambos idols nuevamente estén juntos, ya que ambos estarían asistiendo al Festival de Cannes por temas laborales, aunque lo más seguro es que no se dejen ver juntos en un tema que tiene que ver con sus horarios oficiales. Sería muy evidente. ¿O tú qué opinas? V publicó la invitación de Celine para asistir al evento. Celine es la marca de la que el integrante de BTS es embajador y como parte de sus promociones hará una aparición en el Festival de Cannes. Ahora lo mismo pasó con Jennie, quien asistirá al estreno de la serie The Idol, misma con la que hará su debut en la actuación. Los fans de ambos artistas están entusiasmados de lo que pueda pasar en los próximos días, ya que hay enormes posibilidades de ver nuevamente juntos a V y Jennie. Aunque no creo que sean tan grandes, pues obviamente no lo harían tan obvio. ¿Pero tú qué opinas? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo click aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí. ¡Suscríbete al canal!